Vamos ahora con el rapero Tecachi 6ix9ine, que tiene algo en común con el Chapo Guzmán, que es el abogado. El representante del cantante presuntamente contrató a uno de los abogados del Chapo para que defienda a Tecachi de los cargos federales de robo, asalto y nexos con el crimen organizado. Cargos que sabemos conllevan una condena máxima de cadena perpetua. Nosotros tratamos de comunicarnos con el abogado, pero como saben, está en el juicio del Chapo, así que no hemos recibido respuesta. Pero la gran incógnita sigue en el aire. ¿Cuándo reaparecerá Juan Gabriel? No, no hay nueva fecha, ni ha habido ninguna fecha para que...